La información, creo que es pública, que el día de ayer una compañera del partido del señor Barbosa puso la denuncia de la Procuraduría General de la República. No se nos olvide que la disculpación de profesión es un delito penal. Y tenemos conocimiento que una compañera del partido de Barbosa ya puso la denuncia. Oiga, pero ustedes, digo, ella no es de Morena, no está afiliada a Morena, no es su compañera. Y saber si ustedes, específicamente independientemente de Violeta Lagunes, quien sí fue afiliada del partido Acción Nacional, van a poner ustedes una denuncia concretamente. Lo estamos analizando con nuestro equipo jurídico y en el momento que tengamos la respuesta te la damos todos ustedes. Gracias.